A Candela le ingresaron en el Hospital San Juan de Déu por una leucemia. Una voluntaria del centro le enseñó a hacer estas pulseras para distraerse. Al principio solo las regalaba a los médicos, a mis amigos, a mis compañeros de la planta. Y ella hizo lo mismo con sus amigas Daniela y Mariona, que decidieron venderlas y donar el dinero para curar a Candela. Con tan solo 8 años dieron a conocer las Candelas. Yo la verdad es que no me imaginaba que se fuera tan grande. Con 600 kilómetros de hilo para hacer más de 274.000 pulseras, recaudaron un millón de euros. Nos permite, para que os hagáis una idea, mantener un equipo de 12 personas durante 3 años. Es el único laboratorio en el Estado español exclusivamente dedicado a estas enfermedades. Tras un trasplante de médula, Candela ya hace vida normal, aunque ella solo piensa en sus pulseras. Las gracias por lo que me han dado, que ha sido súper guay. Porque lo que empezó como un juego de niñas se ha hecho muy grande.